de los deportes, así es, ya arranca toda la actividad de los Juegos Paralímpicos, esta mañana o la madrugada del día de hoy, se realizó la ceremonia de apertura, igual, así como la de los Juegos Olímpicos, vistosa, colorida, con mucha imagen y folclor de todos los países que estarán participando, donde México, por supuesto, claro está, estuvo presente con Amalia Pérez y Juan Diego García, que fueron los abanderados de la delegación nacional mexicana, México va, escuche usted, por su medalla número cien de oro en los Juegos Paralímpicos, aquí sí ganamos medallas de oro y muchas, somos potencia, la verdad, y hay que decirlo con orgullo, va por su medalla número cien en estos Juegos Paralímpicos, medalla de oro número cien, y la trescientos en total, en todas sus participaciones, aquí sí ganamos muchas medallas, así que hay que estar muy al pendiente, son un total de sesenta seleccionados nacionales que competirán en once disciplinas desde el día de hoy hasta el cinco de septiembre, la selección quedó integrada por veintinueve mujeres y treinta y un hombres que estarán compitiendo a lo largo de estos días, los primeros Juegos Paralímpicos oficiales se celebraron en Roma en mil novecientos sesenta y contaron con la participación de más de cuatrocientos deportistas procedentes de veintitrés países, así que, bueno, pues en los Juegos Paralímpicos participan atletas con capacidades diferentes, ahí para que usted sepa más o menos cómo está la cosa, como deterioro de fuerza muscular, ataxia, que son movimientos musculares descoordinados, también movimientos involuntarios, discapacidad visual, discapacidad intelectual, entre algunas otras situaciones que pues hace que participen en esta categoría, los deportes que son adaptados para los Paralímpicos, son por ahí el gol, el golbol, que está ideado específicamente para personas ciegas con discapacidad o con discapacidad visual, que se basa principalmente en el sentido auditivo para detectar la trayectoria de la pelota en el juego, así que pues mucho que ver, mucho que aprender también de estos atletas que nos demuestran que alguna discapacidad no los hace diferentes a nadie, a ninguno de nosotros, y que incluso hasta tienen mayores habilidades que muchos de todos nosotros, así que pues está para aprender, para divertirnos, para gozar, para sufrir, para llorar, para todos estos Juegos Paralímpicos que arrancan el día de hoy, y que esta madrugada fue la ceremonia de apertura. Y nos vamos con más información, ya que estamos hablando de Juegos Olímpicos y algo similar, bueno, lo del Jimmy Lozano que le dio a México como entrenador la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, y bueno, pues ayer hubo conferencia de prensa donde el Jimmy ya de manera oficial deja su cargo como entrenador del tri sub-23, en conferencia de prensa estuvo por ahí presente John de Luisa y también pues los directivos como Gerardo Torrado para desearle éxito al Jimmy Lozano en los proyectos posteriores, el Jimmy también agradeció toda su estadía dentro del seleccionado sub-23. Al final fue un proceso muy lindo, fue un proceso inolvidable para mí y todos los que tuvimos parte en él, y quiero buscar una nueva oportunidad, quiero buscar junto con mi cuerpo técnico ganar experiencia, por eso decía al final que no es un adiós sino un hasta pronto, obviamente los sueños hay que pelearlos y hay que buscarlos, y quiero estar totalmente preparado para que el día de mañana que tenga la posibilidad de ser un candidato para dirigir la selección mayor, esté totalmente preparado, entonces eso es por lo que creo que decidimos y esta decisión se toma hace tiempo, no es ahora, digo, aunque se hubiera ganado la medalla de oro o no se hubiera ganado medalla, creo que esta decisión ya la teníamos muy muy clara a todas las partes y no me queda más que agradecer esta gran oportunidad que he tenido aquí y ahora buscar una oportunidad, seguir creciendo, seguirme preparando, seguir mejorando porque como lo lo dije hace un momento del el representar a mi país es lo más lindo que me puede pasar. Palabras del Jimmy Lozano y vámonos con información de la localidad con el equipo de Tigres, malas noticias, vaya problema que se le viene a Miguel el Piojo Herrera para armar su cuadro para el próximo partido de los Tigres y es que pues tanto Leo Fernández, el Chaca Rodríguez, Rafa Carioca y Juan Pablo Vigón se perderán el duelo ante los rojinegros del Atlas, el día de ayer Tigres presentó el reporte médico de estos jugadores y pues todos ellos están fuera de actividad por los próximos días, en el caso de Carioca y Leo Fernández, sus lesiones los dejarán fuera de actividad por las próximas dos semanas, pero la buena noticia es que se perderán solamente un partido ya que se viene después la fecha FIFA y en el caso de Leo Fernández pues presentó un desgarro grado uno en el bíceps, femoral derecho, mientras que Rafa Carioca un desgarro grado uno en el músculo semimembranoso del músculo del muslo izquierdo, ambos con pronóstico de dos semanas de recuperación. En el caso del Chaca, contractura en el muslo posterior izquierdo, siete días es su pronóstico de rehabilitación, mientras que Vigón mostró un esguince de grado uno en el tobillo, requiriendo diez días de sanación para poder regresar a las canchas, así las cosas con el equipo de los tigres, malas noticias, Miguel Herrera a ver de dónde empieza a jalar y mover jugadores, mover sus piezas para armar su once contra el rival en turno que es el Atlas. Y las rayadas, bueno, por otra parte en el fútbol femenil, las rayadas logran ganar, hilan su quinto partido con victoria de forma consecutiva, jugaron el día de ayer en el Gigante de Acero y vencieron al Toluca dos goles por cero, donde Diana Evangelista se hizo presente en el marcador, así como de Cire Monsiváis, que pues de Cire está cerca de buscar su gol cien con las rayadas, llegó a noventa y ocho con este tanto y está a dos goles de llegar al centenar con el equipo de las rayadas, deciré que es una goleadora, que es la máxima goleadora también del fútbol femenil en nuestro país. Las rayadas están en tercer lugar, Tigres se mantiene firme en el primer lugar de la competencia Tigres femenil y vámonos con más información porque pues se realizó el día de medios en Los Ángeles para el partido del próximo miércoles donde la Liga MX, las estrellas de la Liga MX estarán enfrentando a las estrellas de la MLS, ahí veíamos a Funemori platicando con Rodolfo Pizarro, fueron compañeros en los rayados, Pizarro defenderá al equipo de la MLS, Funemori con la Liga Mexicana y bueno pues ahí en la conferencia estuvieron presentes Talavera, Funemori y el caso también del entrenador en turno para este compromiso que será el técnico del Cruz Azul, Reynoso, Juan Reynoso que pues dice que será un partido que lo tomarán como exhibición para divertir a la gente tampoco sin arriesgar o arriesgar la integridad física de los jugadores. Habló Funemori también, vamos a escuchar sus palabras. Lo único que quiero es venir, jugar, ganar y dar un buen espectáculo para la gente, creo que obviamente este es un show para la gente, para que puedan ver a todas las estrellas, pero sin duda que para nosotros es un partido lindo, importante y siempre quiero ganar y esperemos ganemos dos a cero, que sé yo, la verdad que no sé, pero el tema es ganar. Te puedo representar, te puedo hacerlo de la mejor manera y para mí es un orgullo poder representar a la Liga Mexicana, a mi país, porque soy mexicano más, me siento mexicano más y te voy a hacer de la mejor manera. Miércoles 8.30 de la noche, es decir, mañana a las 8.30 este partido en Los Ángeles, la Liga MX contra la MLS, un partido que promete grandes emociones. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día.